Hola a todos los amantes de la tecnología y los vehículos. La compañía austríaca Racetech ha desarrollado un potente motor de combustión de hidrógeno que no solo promete un rendimiento excepcional, sino que también podría marcar el futuro de los autos de competición. Acompáñenme a conocer todos sus detalles. El corazón de esta innovación es el Port Fuel Injection o PFI, que introduce agua adicional al sistema de admisión de aire del motor, evitando una ignición prematura y asegurando una buena combustión, lo que significa que las proporciones de aire y combustible son más estables, eliminando los problemas tradicionales de los motores de mezcla pobre. ¿Pero qué tan bueno es el motor diseñado por Racetech? Bueno, este motor genera 410 caballos de vapor y 500 newtons metros de par de torque entre 3.000 y 4.000 revoluciones por minuto. Es asombroso, ¿no? La densidad de potencia específica es de aproximadamente 205 caballos de vapor por litro, lo que lo convierte en un motor excepcionalmente asombroso. Según las simulaciones y pruebas en el mundo real, este motor podría competir al más alto nivel en el mundo de las carreras de automóviles. Para ponerlo en perspectiva, los autos de rally actuales tienen motores de 1.6 litros con alrededor de 380 caballos de vapor, que pueden llegar a 520 caballos gracias a sus propulsores eléctricos. Esta tecnología podría cambiar el juego de las carreras, pero no solo se trata de carreras. Los motores de combustión de hidrógeno también pueden suavizar la transición hacia vehículos más ecológicos en nuestras carreteras. Toyota, por ejemplo, está trabajando en el desarrollo de automóviles de hidrógeno como el Corolla Cross H2 Concept. El Corolla Cross H2 Concept utiliza un motor de 1.6 litros turbo de 3 cilindros con tecnología de inyección directa de hidrógeno. Este vehículo será capaz de llevar 5 pasajeros y su equipaje, marcando un paso importante hacia la comercialización de vehículos de hidrógeno. Toyota está abogando por una variedad de tecnologías de propulsión, incluido el hidrógeno, como una forma de abordar los problemas de emisiones en la industria automotriz. El presidente de Toyota, Aiko Toyoda, ha enfatizado la necesidad de diversificar las soluciones y no depender exclusivamente de los vehículos eléctricos que usan baterías. El motor de combustión de hidrógeno de Racetech y los avances de Toyota en vehículos de hidrógeno nos ofrecen una visión emocionante del futuro de la movilidad sostenible y de las carreras de automóviles. Estas innovaciones podrían abrir el camino hacia un futuro más limpio y emocionante en el mundo del automovilismo y la movilidad en general. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. Yo soy Loso y nos vemos la próxima con más contenido.